hola hola chicas cómo están espero que todas se encuentren bien muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy les traigo un nuevo diseñito muy muy bonito en tono azul cielo es este el protagonista y desde esta colección de la marca tons es un azulito cielo muy bonito vamos a estar utilizando este foil muy bonito angelical como ustedes pueden ver de angelitos muy muy padre y la verdad que me encantó este diseño chicas y pues yo espero que a ustedes también así que vamos a comenzar con el diseño como ven vamos a estar utilizando este blanco es un blanco como blanco lechoso no es el básico blanco ultra ultra blanco no este es de jc beauty concept recuerden que esta marca chicas estoy trabajando con ellos ya de hace tiempo y este acrílico se llama snowflake y pues tenemos cupón de descuento por si ustedes gustan pasar a la tienda y hacerse una compita con ellos tienen productos muy padres muy bonitos y de muy buena calidad como les mencionó este como les mencioné pues ya tengo tiempo trabajando con ellos y utilizando estos acrílicos entonces ahí también les dejo el cupón de descuento por si gustan pasar a checar ya que pues les van a descontar un 15% de descuento un muy buen este dinerito extra que se van a ahorrar y bueno vamos a estar haciendo un difuminado en tres de las uñas y aquí estoy aplicando el blanco en esta uña porque aquí y en la uña del dedo índice es donde voy a estar aplicando lo que es el el foil y lo vamos a estar aplicando muy muy bien chicas va a quedar muy bonito en toda la uña entonces pues por eso quise aplicar esta base blanca aunque cuando se trata de un foil así que está completamente el dibujo que no tiene transparencia pues este la base no importa mucho miren este azul me gusta bastante está bien padre este color lo voy a estar aplicando aquí en tres de las uñas como les dije vamos a estar haciendo un difuminado en estas uñas y me encantó chicas el color me gustó bastante es un azul cielo muy muy bonito la verdad entonces lo voy a estar aplicando así como que a mitad de la uña espero que seque más o menos pues el acrílico y voy a empezar a realizar lo que es el difuminado con el mismo blanco que aplicamos en las otras uñas lo voy a estar aplicando aquí en esta parte para tratar de borrar esta línea azul que termina ahí y después ya regreso con otra perla para así completar el difuminado y que esa línea quede completamente borrada y no se vaya a ver miren así de esta parte aquí como ven ya esta parte donde terminó la pues el acrílico azul ya no se mira y pues así lo hice en la uña del dedo gordito y aquí en el dedo meñique y así es como quedó chicas aquí ya me salte el paso del limado de la cuadratura de las uñas de la pulida y todo este y eso lo hago porque pues no quiero que el vídeo se me haga muy largo chicas mil disculpas por eso pero tengo vídeos mostrándoles de cómo es que realizo este paso y bueno aquí ustedes vieron que apliqué el pegamento para aplicar este estampado lo metí a curar a lámpara por dos minutos y empiezo a aplicar mi foil de esta manera tratando de que quede todo bien bien planito y que quede todo bien parejito porque a veces pasa de que se nos arruga en la uña y esa parte que quedó arrugada no nos va a pegar entonces van a quedar unos espacios pues sin el estampado entonces se va a ver feo y pues siempre me pasa chicas este a veces casi casi siempre me pasa entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso entonces así es como lo vamos a estar haciendo miren qué bonito queda chicas la verdad que me encantó ustedes pueden volver a aplicar pegamento en esas partecitas donde no se pegó muy bien o si no esas partecitas por ejemplo a mí que me pasó aquí en zona de cutícula pues podemos cubrirlo con con cristales o con alguna otra decoración miren aquí voy a estar realizando en estas uñas donde hicimos el difuminado voy a estar haciendo unas nubecitas ustedes háganlo con lo que más les quede yo por ejemplo lo hago con un pincel bien finito o si no lo hago con este puntero que está muy chiquito o lo pueden hacer con un puntero que tenga la punta más grande con lo que a ustedes se les haga más fáciles chicas ustedes saben que las nubes no tienen forma son simplemente bolitas así como de algodón y listo así lo voy a estar haciendo en las uñas donde hicimos el difuminado voy a estar haciendo las nubecitas así de esta manera voy a estar haciendo más o menos tres nubecitas de diferente tamaño que no estén tan grandes porque si no pues no queremos que nos cubra el difuminado que ya habíamos hecho y bueno chicas así es como lo voy a estar haciendo miren que bonito y ahí donde hice los puntitos voy a estar haciendo unas estrellitas así con este puntero con esta bueno el que estoy utilizando el de marta chávez un este un lápiz es como tiene las las ciertas muy finitas y pues te sirve para hacer los diseños así bien bien finitos y bueno mi chicas aquí ya terminé con este los dibujos en las uñas ahora voy a pasar a aplicar el gel UV y en lo que estoy aplicando aquí el gel UV pues voy a estar aplicando cristales Swarovski ahí en las uñas donde se ve como carcomido el estampado por ejemplo aquí y pues eso lo voy a estar cubriendo con cristal Swarovski y bueno chicas así es como queda el diseño voy a estar también esmaltando con gel UV y pues bueno las dejo con el diseño yo espero que les haya gustado el diseño muchísimas gracias por acompañarme este ahí me dejan saber que les pareció y pues bueno mis hermosas dios me las bendiga una vez más hoy y siempre y nos vemos a la próxima bye ¡Gracias! 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 Gracias.